Lo que vamos a inaugurar tiene esencia social y comunitaria, por su esfuerzo colectivo y principista. Es conveniente destacar el rol de los que hicieron posible esta obra, como es del Gobierno Estudiantil 2017-2018, la licenciada Catalina Ochoa, coordinadora. El Comité Central 2018-2019, con su presidenta, la señora Rosa Sánchez. Los que dejando todo, le pusieron alma, corazón y vida para realizar las gestiones necesarias para que esta obra se realice, para que las empresas públicas y privadas nos brinden el apoyo. También a ustedes, padres de familia y representantes, agradecerles por el apoyo brindado, con la mano de obra, para complementar el desarrollo de las obras. Esta obra tiene un solo nombre, un solo destino, la niñez y juventud, que es el divino tesoro. Es de mucha alegría hoy ver entregar estas obras como son, el Recapeo de la Cancha, Adoquinado de las Veredas, Valdós en las Tres Aulas, la Biblioteca y los Baños, y la Pintura de la Fachada de la Escuela, los Baños y los Arcos. A todas las autoridades aquí presentes, a personas particulares, a la empresa INV Minerales y a los señores padres de familia, les agradecemos por la colaboración desinteresada para la construcción de estas obras. No fue fácil, pero en todos estaban las ganas de trabajo y el espíritu de dar lo mejor. Ahora todos tenemos un lugar para una sana diversión. Y lo más importante para nosotros, ver que en nuestros sectores, en los campos, en las parroquias rurales, todavía se rescatan las mingas, el trabajo comunitario. Y vemos que de esta manera son muchos los logros que podemos conseguir. Y si todos nos involucráramos en el desarrollo de la parroquia, dejando a lado nuestros egoísmos, nuestros intereses personales o políticos, todo sería posible. Y nosotros como instituciones, instituciones públicas, simplemente, la cooperación que hagamos es cumplir con nuestro deber. Sabemos que no son recursos nuestros los que hemos aportado acá. Les invito a seguir trabajando, a seguir soñando por un futuro brillante, en donde nuestros niños tienen mejores condiciones y se están educando en un ambiente adecuado y sano. Que unidos podemos hacer eso y mucho más. Y eso es lo que le pedimos a Dios, como alguien ya lo decía también, sin sentimientos políticos, ni mucho menos, sino el sentimiento del amor a la tierra, el sentimiento del amor al niño. Únicamente, pues, felicitar la coordinación de los padres de familia, los estudiantes, las autoridades, la valiosa iniciativa de la líder educativa. El presente reconocimiento a la licenciada Catalina Ochoa Riera, por su apoyo incondicional en las actividades de nuestra institución educativa, como son la reconstrucción de la cancha. Muchísimas gracias y a disfrutar de estas obras, y si nos pueden ayudar con más, mucho mejor.